En el caso de la provincia de San Juan, les tengo que decir que primero el gobernador de la provincia, el doctor Uñac, ha hecho personalmente algunas gestiones con el presidente de YPF en su momento, donde se dejó sentado la necesidad de dar alguna continuidad con un aporte extra de YPF en la provisión de combustible, que bueno, eso está ahí como tema de agenda y que fue tomado por el presidente de YPF. Y a su vez, les tengo que decir que en el día de ayer, nosotros hemos estado reunidos en esta misma sala con los empresarios del transporte de pasajeros por automotor nucleados en ATAP, también estuvo la gente de UTA, porque bueno, justamente estábamos tratando temas que tienen que ver con cuestiones naturales, normales y habituales que nosotros realizamos en conjunto, desde el Ministerio de Gobierno, el sector empresario, el sector de los trabajadores, que ha sido el lanzamiento que ha iniciado en el día de hoy, de un proceso de capacitación a conductores de transporte de pasajeros, que a partir del año que viene, estos cursos van a ser obligatorios, que sean acreditados por los interesados al momento de tramitar su licencia de conducir. Y en esa oportunidad, en ningún momento se manifestó que esta sugerencia realizada por FATAP, vaya a ser tomada en la provincia de San Juan. Hay varias razones. Primero que, tal cual lo ha mencionado usted, en nuestra provincia no hemos tenido el nivel de intensidad de problema del combustible como en otras provincias de la Argentina. En segundo lugar, porque esta sugerencia puede afectar mucho más a las ciudades de grandes conglomerados urbanos, donde hay mucho transporte nocturno, que no es precisamente nuestra situación. Y tercero, porque es un tema que más bien me parece que está vinculado a lo que se ha fijado para este año como presupuesto para el Fondo Compensador del Transporte, que ha variado en el último tiempo, porque estaba previsto en el presupuesto que no fue aprobado, en 47.000 millones de pesos, y hoy estaríamos hablando de 38.000 millones de pesos. Obviamente que sería un elemento más que se suma a los inconvenientes que se están generando en el transporte del interior del país. Aunque también personalmente creo que este es un tema que probablemente se pueda llegar a terminar resolviendo en la medida que se pueda avanzar en el proyecto de ley. Hay varios proyectos de ley circulando en el Congreso de la Nación vinculados justamente a la composición o el monto, digamos, que se debe asignar al Fondo Compensador del Transporte. Incluso hay un proyecto que ya tiene un dictamen, y bueno, y el otro está, particularmente el que presentó el gobierno de la provincia de San Juan, por iniciativa del gobernador de la provincia en el Senado de la Nación, también está avanzando. Así que, para tranquilidad de toda la sociedad sanjuanina, les tengo que decir que en lo inmediato nosotros no tenemos ningún planteo que pueda afectar el normal servicio de transporte de pasajeros que hasta el momento viene, como decimos, con un diferencial con relación a lo que viene pasando en otras regiones del país vinculada a esta necesidad del combustible. Gracias.